hola amigos bienvenidos a su canal la voz del ojo oculto en esta ocasión les damos a conocer dos de las asesinas seriales más despiadadas que ha visto méxico juana barraza samperio la mata viejitas juana barraza samperio nacido en 27 de diciembre de 1957 en el paso yucan hidalgo méxico tuvo una infancia disfuncional marcada por el asesinato de su hermano mayor y por una madre alcohólica que hacía que la menor se fuera con el mejor postura para que abusaran sexualmente de ella a cambio de unos cuantos pesos cuando ella tenía 11 años su mamá hizo que se fuera con un señor de 26 dame unas cervezas y te llevas a mi hija contaba juana y recordaba que cuando el abuso de ella tuvo que amarrarla de la cama para poderla tocar aquella dramática experiencia fue el motivo que llevó a juana a convertirse en una asesina serial años después pues es la justificación que corre por su mente poco se sabe de la vida de juana salvo que hasta que cometió los asesinatos estudió enfermería adquirió ciertos conocimientos médicos trabajó en el comercio como la venta de palomitas de maíz e incluso fue luchadora profesional bajo el nombre de la dama del silencio una vez que salió del cuadrilátero juana se disfrazaba de enfermera o de trabajadora social del gobierno de esta forma se ganaba la confianza de las mujeres de la tercera edad que vivían solas para que el engaño se obtiene efecto la criminal llevaba siempre consigo un estetoscopio y un carnet falso animaba a sus víctimas a que se apuntasen a un programa de gobierno social para personas mayores todas abrieron la puerta sin vacilar pero una vez en el interior juana acababa con gran violencia con ellas el modus operandi era similar en todos los asaltos la asesina golpeaba fuertemente a las ancianas en ocasiones también las apuñalaba y abusaba sexualmente de ellas para cerciorarse de que estaban muertas terminaba por extrangularlas con el estetoscopio después desvalijaba la vivienda y vivía sin dejar rastro las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer los hechos y tras declaración de varios testigos llegaron a la conclusión de que buscaban a un hombre disfrazado de mujer que se hacía pasar por un trabajador social según estos testimonios el responsable de estas muertes era una mujer de apariencia muy masculina con el cabello muy tupido rubio de facciones duras y que vestía ropa de color rojo además se hizo un retrato hablado del sospechoso y gracias a datos compilados se fabricó una especie de busto de arcilla de su rostro incluso el fiscal federal llegó a decir en una rueda de prensa que se encontraban ante un hombre muy sagaz y cuidadoso con una mente brillante pero todo esto estaba totalmente fuera de la realidad la primera víctima de juana fue maría n de 64 años el 25 de noviembre del 2002 cuatro meses después mató a guillermina n de 84 años y hasta diciembre de 2005 la asesina cometió otros 46 asesinatos más en función de los datos policiales compilados el último se produjo el 25 de enero del 2006 cuando puñaló y estranguló a canna maría n de 84 años sin embargo el inquilino de la anciana entró y presenció el momento de la huida el hombre avisó de inmediato a la policía y descubrió a la responsable del homicidio se trataba de una mujer con las mismas características físicas del gusto del supuesto asesino serial vestía una blusa roja importaba un estetoscopio al cuello el amplio despliegue policial llegó a la rápida detención de la autora del climen de anamaría de la colonia moctezuma tenía 48 años y sus huellas estaban por toda la casa durante su declaración juana justificó lo ocurrido alegando una necesidad económica pero en cuanto a los agentes la presionaron un poco más la detenida encontró una razón de peso yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba me pegaba y siempre me maldecía y me regaló con un señor grande los medios de comunicación mexicanos se volcaron en este caso y apodaron a la presunta asesina en serie con el sobrenombre de la mata viejitas a lo largo del proceso judicial juana admitió ser culpable sólo del asesinato de ana mariene y negó la participación en el resto de los homicidios que le imputaron la fiscalía la acusó de un total de 48 en primavera del 2008 el juez la encontró culpable de 17 homicidios y robo agraviado y fue sentenciada a 759 años de prisión no estoy de acuerdo no es justo y no voy a afirmar nada voy a apelar porque no estoy de acuerdo y ahí está dios y sabe que no soy yo porque siguen matando viejitas fue la declaración de barras atrás conocer la condena además aseguró ser honesta y honrada y respetar a mis superiores y a las personas de la tercera edad con la barraza entró a la cárcel de santa marta acatitla donde no ha dejado de defender su inocencia artistas como almán de titita le han dedicado canciones se han hecho series de televisión y documentales basados en su historia la presa ha asegurado dormir tranquila por las noches y sentirse contenta con su vida en 2015 juana se enamoró de otro recluso y al poco tiempo se casaron el matrimonio duró un año y tras el fracaso sentimental la mata viejitas prefiere pasar los días en la cocina de la cárcel y que nadie le hable de amor ni siquiera ha dado muestras de arrepentimiento estoy aquí por un error sigue insistiendo pero en la cárcel pasará el resto de su vida felicitas sánchez aguillón la obresa de la colonia roma felicitas sánchez aguillón popularmente conocida como la obresa de la colonia roma la trituradora de angelitos descortizadora de la colonia roma o la espanta cigüeñas felicita sánchez fue responsable de un número indeterminado de infanticidios en la colonia roma en la ciudad de méxico donde vivía en un edificio departamental una asesina organizada y sedentaria que se graduó como enfermera ejerció como partera abortera y tenía un negocio de tráfico de infantes felicitas sánchez nació en la década de 1890 en la zona rural de cerrazul estado de veracruz tuvo una relación tormentosa con su madre que desencadenaría la psicopatología de su modo superal rechazo patológico hace la maternidad todo lo relacionado con esta desde pequeña tuvo un comportamiento perverso que se expresaba envenenando a perros y gatos callejeros a principios del siglo 20 felicitas se graduó de enfermera y comienza a trabajar como partera contra el matrimonio con un hombre dependiente y sumiso sánchez se dice era una mujer obesa de pocos modales de carácter muy fuerte parece bruja con los ojos altones gorda fea y más bien repugnante especulaban algunas personas y medios de comunicación amarillistas de su primer matrimonio nacieron gemelas y felicitas decide venderlas tras su separación en el año de 1910 emigra hacia la capital se siente en la calle salamanca número 9 en la roma donde atiende partos y muchas otras cosas los vecinos se dieron cuenta que en las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia y desde el departamento salía un extraño humo negro con un olor muy desagradable felicitas practicaba abortos clandestinos y tráfico de menores empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían pronto empezó a traficar también con niños que compraba a las madres que por una u otra razón los vendían bajo la promesa que los colocaría en una buena casa durante la década de 1910 todavía en el periodo del méxico por finista sánchez fue detenida por lo menos en dos ocasiones por tratar de vender a un bebé la mujer salió libre tras pagar una simple multa pero los niños que no lograba vender terminaban muertos sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado felicitas abre una miscelánea y clínica clandestina en la calle de guadalajara número 69 en la ciudad de méxico a la cual llamó la quebrada los cómplices de logresa relataron que solía parodiar los cuidados maternales los bañaba con agua helada los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne y leche podrida el 8 de abril de 1941 la alcantarilla del edificio de salamanca donde vivía felicitas se tapó los albañiles levantaron el piso para poder acceder a la coaja en la alcantarilla había carne casas y algodones ensangrentados que despedían un olor insoportable y un cráneo humano las autoridades llamaron a la puerta de felicitas y cuando entraron al cuarto había un altar con velas agujas ropa de bebé y un cráneo humano una gran cantidad de fotografías de niños y ese mismo día se catea la miscelánea la quebrada felicitas no se encontraba y se había dado la fuga la investigación cayó en manos del detective josé acosta suárez este hombre en 1942 también atraparía a gregorio cardenas otro asesino en serie mexicano desde su detención fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio durante todo este tiempo vivió una regresión donde se comportaba como una niña pequeña lloraba todo el día sólo pronunciábamos los sílabos y una repetitiva frase en ocasiones llegaba a gritar incluso tuvo berrinches se tiraba al piso pataleaba gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro aunque la fiscalía tenía muchas pruebas que conectaban a felicitas con los cargos y los restos encontrados inexplicablemente desaparecieron sánchez fue procesada el 26 de abril de 1941 sólo por los cargos de aborto inhumación ilegal de restos humanos delitos contra la salud pública y responsabilidad de clínica y médica ninguno de estos crímenes era considerado como grave por lo que la mujer alcanzaba fianza incluso la fiscalía tenía los testimonios del romero y del amante pero el juez que llevaba el caso abdicó lo cual facilitó la salida de sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar su fallo su ex esposo carlos conde pese que ya no sostenía una relación sentimental con felicitas fue quien pagó la fianza que ascendía a 600 pesos de aquella época en junio de 1941 salió libre luego de tres meses de arresto la amenaza del abogado a la fiscalía fue que se revelaría una gran lista de clientes en aquella lista estaban figuras de la política el 16 de junio de 1941 se suicidó con la sobredosis de nambutal durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía dejó tres cartas póstumas una dirigida a su abogado otra a su actual abogado y la última su pareja y jamás mencionó a su hija que quedó en la protección del estado en un hospicio y se trata que creció hasta ser una persona funcional en la sociedad esto es todo por hoy y ten mucho cuidado con quien te atraviesas ya que cualquier persona en tu camino puede ser un asesino en serie espero les haya gustado suscríbanse al canal denle like y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto